Gracias a las resacas nuestros fines de semana son de dos días. Siglo XIX sin fines de semana. En el siglo XIX, los británicos comenzaron a utilizar el día de descanso para el placer en vez de la religión y por supuesto que ese gozo incluía consumir alcohol lo que derivaba en que el lunes los trabajadores llegaran tarde, con pereza y ojos rojos. O en algunos casos incluso no llegaban. El problema se volvió tan común que dio inicio a una costumbre conocida como San Lunes. Faltar al trabajo el lunes para recuperarse de las festividades del día anterior en el siglo XIX, los dueños de las fábricas comenzaron a llegar a acuerdos con sus empleados, les darían medio día el sábado, un día de trabajo en ese momento, si prometían llegar a trabajar el lunes. El acuerdo se popularizó también por motivos sociales. Como un artículo de Atlantic de 1991 explica, había muchos grupos a los que les convenía la muerte del San Lunes. Los grupos religiosos se oponían a la tradición, ya que la relacionaban con el consumo de bebidas alcohólicas y el derroche que a sus ojos deshonraba el día de reposos. A ellos se unieron los reformadores sociales de clase media y los defensores de la recreación racional, quienes también tenían interés en cambiar el comportamiento del domingo. A finales del siglo, muchas tiendas y fábricas habían comenzado a cerrar los sábados por la tarde, dejando el mediodía para actividades sociales y demás quehaceres, permitiendo así que el domingo fuera exclusivamente para rezar y recreaciones que no incluían alcohol el medio sábado y las jornadas de trabajo más cortas fueron imitadas por otros medios de trabajo. Y en consecuencia, la norma pasó de un día de descanso a un día y medio, lo que posteriormente se convirtió en dos días. Así que tomemos un momento para imaginar a esos guerreros del fin de semana que pelearon para que ahora podamos tener dos días de fin de semana.